...que ha recuperado titularidad en los últimos compromisos, Felipe Mora asociándose con Brian Carrasco, pinta bien esta carga, atención, ahí está Carrasco siempre Carrasco, Constanzo, se salvó la Católica un invento de Brian Carrasco, notable, y en que estuvo el cuadro itálico de burlelar la resistencia de este hombre de Franco Constanzo, lo tuvo no más Brian Carrasco, Caco queda lesionado, pero que jugada se hizo, impresión que me da que la distancia levantó el balón para sobre el defensor, o sea, vemosla para ir analizando algo en posterioridad ya lo sé, estamos viendo muy buena esa es buena, y alcanza a llegar, alcanza a puntear la pelota y se da, Constanzo alcanza también a hacer resistencia pero esto es bueno ¡No! ¡No, escondido! ¿La viste? ¡Pero que ve mis ojos! ¡Por favor, dile! ¡Por el amor de Dios! ¡Que ve mis ojos!